Gracias. Bueno, yo creo que de entrada es positivo que se contemple a la comarca lagunera dentro de los planes que el propio presidente ha mencionado en todo el país. La zona metropolitana de la comarca lagunera es emblemática, es un ícono y de entrada que él le tome la importancia de venir, creo que ya es positivo. Escucharemos con atención cuál será el plan de desarrollo para la comarca lagunera y además pondremos a su disposición los recursos del gobierno del estado para sumarlos y que de alguna forma se puedan emprender acciones firmes de progreso y de desarrollo para la comarca lagunera. ¿Tendrá intervención ustedes durante esta presentación del plan, señor? ¿Hará algunas solicitudes en lo particular para COVID? Primero quisiera escuchar cuál es el planteamiento del presidente y en base a ello, si hay la oportunidad de intervenir, pues dejaré de manifiesto las ventajas competitivas que tiene esta región y de toda la infraestructura que requiere para seguir creciendo y ampliando el eje carretero Mazatlán-Matamoros y sobre todo Mazatlán-La Laguna-Monclova-Piedras Negras-Yacuña, que es un nuevo eje que nos puede generar un desarrollo a corto plazo en el estado de Coahuila, pero sobre todo de tres regiones importantes de nuestro estado, que es la Laguna, la Centro y la Norte. ¿Y por qué no se restituiran los intereses de algunas instituciones como la Constitución Nacional del Gobierno? ¿Eso es la institución que no se da la Junta de Coahuila, sino que no se reanudarán o apoyar a los autos y a las instituciones? ¿Si les tenemos para seguir con la Junta de Coahuila? Nosotros siempre vamos a estar del lado de las familias de todos los familiares que han sido víctimas y en nuestras reuniones que son bimestrales les hemos hecho saber que esperamos que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Búsqueda puedan asignar también recursos y en el caso de la Comisión Local nosotros estamos ya dentro del presupuesto poniendo cantidades considerables que pueden, al menos, se puede trabajar en el año en todas las demandas que tienen las familias que son bastantes dentro de la búsqueda, de la propia búsqueda de sus familiares y dentro de la identificación de restos también como una posibilidad y dentro también de la innovación, es decir, nosotros como Estado estamos listos para poder trabajar con las familias como siempre lo hemos hecho, sí requerimos más recursos porque simplemente el trabajo de innovación lleva un tiempo, un recurso que en realidad pues haciendo las sumas que las propias familias hacen pues nos llevaría más de 10 años el poder identificar. ¿Lista la Secretaría de Turismo ya con Guadalupe y Orvides? ¿Lista la Secretaría ya de Desarrollo Urbano con Jericó Abramo Mazo? Dos secretarías que van a fortalecer el trabajo que pretende Riquelma en Coahuila, ¿no? Ya estamos listos, ayer tuve acuerdo con Jericó y hace unos días tuve una reunión de trabajo con Lupita Oyer Vides estamos ahorita unificando todas las dependencias que ahora van a tener dentro del orden de la Secretaría de cada una de ellas y a mí me interesa en el caso de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial pues que se pueda generar las expectativas de desarrollo de las y los coahuilenses sobre todo de la gente de más escasos recursos y destinaremos un presupuesto que nos pueda apoyar este año a sacar adelante muchas familias pues que viven en hacinamiento o que de alguna forma no tienen su escritura o todavía les falta tener los servicios básicos como agua y hidranaje sanitario ¿Tienen un parámetro de cuántas familias requieren de este respaldo, señor? En el caso del hacinamiento es algo que tenemos como fenómeno sobre todo en las comunidades más alejadas, en las comunidades más humildes y en ello pues vamos a aplicar todo el recurso posible para poder cambiar la vida transformarles su estatus y que de alguna forma puedan cambiar ellos a mejorar su calidad de vida ¿Cuál es el principal reto para el 2019 de gobierno? Yo creo que el principal reto es coordinar los esfuerzos necesarios hay un nuevo gobierno federal y Coahuila está acostumbrado a trabajar en coordinación en dos temas muy importantes que es la seguridad y la generación de nuevas fuentes de empleo tenemos la mira puesta en la comarca lagunera hubo importante esfuerzo para mejorar no solamente la calidad de los empleos sino el número de empleos y generalmente ese factor se daba en la región sureste hoy de 46 mil, 48 mil nuevos empleos que se dieron en este periodo el 20% fue para la, más del 20% fue para la comarca lagunera y creo que eso es bueno ya la laguna es una opción de desarrollo, es una opción para la generación de nuevas fuentes de empleo y bueno hoy estaremos atentos a ver cuál es el planteamiento del presidente de la república que de entrada para mí es positivo que tome en cuenta esta pujante región y de alguna forma la derrama económica o los recursos proyectados para este próximo año pues se den de manera directa en una zona metropolitana como la nuestra que converge con Durango y que también el gobernador de Durango tiene interés en esa suma y en esa coordinación de esfuerzos ¿Algún operativo especial, gobernador? Gracias, señor ¿Algún operativo especial de seguridad? Estoy tomando las precauciones necesarias me pidieron o que no querían gran aparato de seguridad y de alguna forma mi responsabilidad en el estado como gobernador me preocupa que la estancia del presidente de la república pues tenga la seguridad y tenga no pasen incidentes mayores que puedan contrastar la visita es el cuidado que tenemos con agentes vestidos de civil en una franja pero que nadie me lo pidió simplemente por cuidar la visita del presidente como gobernador estoy conformando un anillo de seguridad y nada que represente un aparato que llame la atención ni mucho menos Señor gobernador, solo preguntarle, ¿no le incomoda usted? Las palabras del gobernador de Cobula Miguel Riquelme, quien está a la espera del arribo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Nos encontramos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Torrón donde ya una caravana de autoridades estatales tanto de Durango como de Coahuila esperan el arribo del presidente de la república también hay diferentes colectivos de ganaderos de familias desaparecidos quienes traen peticiones y exigencias al presidente al presidente de la república como ya lo decía el gobernador el presidente de la república no pidió un operativo especial pero pese a ellos las autoridades estatales montaron montaron diferentes anillos anillos de seguridad con guardias vestidos de civiles esto a la espera y en el trayecto de Andrés Manuel López Obrador quien de aquí del aeropuerto de Torrón llegará al teatro NASA donde presentará el plan de desarrollo para la laguna dependiendo 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 de lo que él si puede si no en el trayecto como se ha informado el presidente llegará acompañado de la Secretaría de Bienestar así como además de su staff de ayudantía el presidente de la república de Andrés Manuel López Obrador encabezará en el teatro NASA la presentación de los programas integrales de desarrollo para la laguna y estará acompañado por la Secretaría de Bienestar antes de la Secretaría de Desarrollo Social estamos en el aeropuerto de la ciudad de Torrón en la llegada nacionales como recordarán el presidente viaje en la línea comercial y de acuerdo a nuestras fuentes en la Ciudad de México estuvo a punto de no llegar a tomar este vuelo por lo que lo estuvieron boceando durante varios minutos hasta hasta que llegó de acuerdo de acuerdo con la diputada Miroslava y presidenta de Morena de Coahuila el presidente de México viene a Torrón a presentar parte de su proyecto económico ya que su intención es impulsar la capitalización de la pequeña empresa impulsar el desarrollo agrícola en la región y terminar con el latifundio en que se ha convertido elegido también se anunció la llegada nacional financiera la AFINSA que es un banco de desarrollo que pertenece al gobierno mexicano el cual se dedica a entregar una gama de servicios financieros y técnicos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el país la AFINSA fue fundada en 1934 y tenía su sede en la Ciudad de México y ahora y de acuerdo a las promesas de campaña será Torrón según se dará a conocer a la una y media de la tarde en el Teatro Nasas también la visita de Andrés Manuel López Obrador ya como presidente fue una de las promesas de campaña que realizó en la Plaza Mayor como ya lo mencionaba el gobernador de Coahuila al inicio de la transmisión el presidente de la República no pidió ningún aparato de seguridad especial por lo que el gobernador pese a esto realizó su propio despliegue de seguridad con guardias vestidos de civil partiendo de aquí de lo que es el aeropuerto de la ciudad de Torrón rumbo al centro y hasta tanto por la parte del periférico como la calzada Vila Camacho acá podemos ver una manta de familiares y amigos de Roberto González que se encuentra desaparecido que aclara su homicidio también ya llegó el gobernador de Durango José Rosa Saispuro vamos a tratar de acercarnos para para entrevistarlo obras muy importantes el tema del agua estamos a punto ya de concluirlo en el caso de Gómez Palacio donde solo faltan dos plantas potabilizadoras que está construyendo la Comisión Nacional del Agua donde el gobierno del estado cumplió en tiempo y forma y en unas semanas más podremos poner en marcha ya las 16 plantas potabilizadoras que permitirán que la gente de Gómez Palacio pueda consumir agua con la calidad que requiere la norma internacional Gobernador el puente de Santa Rita todavía no es entregado ¿para cuándo? está en el mes de enero debe quedar tanto en la parte de Santa Rita como el puente el Tajito van a quedar listos en el mes de enero ese fue un tema que por razones de las empresas que ganaron el concurso la licitación y en otro caso el caso de Santa Rita era un problema también por una línea de gas que pasaba por ahí y por la red de agua potable ya se logró que las empresas colaboraran para poder realizar esa obra y yo no tengo duda que en el mes de enero debe de quedar totalmente terminado eso y además en el presupuesto tenemos ya el recurso para terminar totalmente el segundo periférico de Gómez Palacio y eso es una obra que tiene un sentido de carácter regional le va a ayudar a la parte de la laguna no solo de Durango sino también de Coahuila gracias en ese momento nos informan que el presidente de la república está arribando ya aquí a la ciudad de Torreón por lo que se acercan perdón con permiso el gobierno Durango este momento introducimos a las llegadas nacionales de la ciudad no nos vamos a perder 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 Aquí ya estamos con medios locales, nacionales, esperando llegada de la entrada ya del presidente de la rúplica, Andrés Manuel López Obrador, quien es su primera visita como jefe del Estado Mayor, aquí del Estado también de Coahuila. Entre las autoridades que han llegado a este sitio se encuentran los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Requelme, el gobernador de Durango, José Rosas Espuro, también el senador coahuilense, Armando Guadiana. También han hecho su arribo productores laguneros, quienes piden mayor atención al campo, también al servicio de ganaderos, familiares y amigos de Joven Roberto, piden justicia y traen diferentes pancartas. Ya están listos, ya están listos, ¿verdad? Sí, lo mejor que no nos... No, sí, no, más no nos tapen. Sí. Bueno, en parte, la sociedad civil se hace presente para el arribo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos en lo que es las llegadas nacionales. Como recordar, el presidente vuela en aerolíneas comerciales. Él tendrá un evento aquí en la ciudad de Torreón, en el Teatro NASA, hacia el alrededor de la una y media de la tarde, donde presentará un plan de desarrollo para Laguna y donde también se contemple, anuncie que aquí se ponga una sede, o que sea aquí la sede de Secretaría de Economía. Hay algunos maestros también que vienen a los profesores para hacer mucha regularización de plazas, sobre todo los maestros no son de inglés y ellos pues también están pidiendo la regularización de plazas. Están aquí prácticamente todos esperando la que se presente en la República, ha hecho una trombonada y pues hayas encontrado en el área de la República. Y ya, 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 ya. Tanto en la capacidad de las obras de la República, los servicios de la República, con el programa de la República, con el programa de la República, con el programa de la República. Hay un gran dispositivo de seguridad, pues todo es la expectativa de la salida ya del presidente de la República, poder entrevistarlo, hay dinero de comunicación locales, nacionales, que se han conocido en este lugar, pues para conocer lo que será la primera visita a la comarca de la primera de Aguascalientes Obrador, ya es su calidad de presidente de la República. Así es, se tiene muy poca vigilancia aquí en la base aérea de Torre, en la base internacional aérea. Hay un dispositivo de viala destinado al exterior, que estará acompañando el recorrido del presidente de la República en su traslado del aeropuerto Francisco Sarabia, hacia lo que es el Teatro Nassas. Sin embargo, aquí al interior, pues existe alguna vigilancia de elementos de la serena, lo que normalmente custodian aquí lo que es el hangar, y prácticamente es mínimo el dispositivo de seguridad que se ha desplegado con la visita presidencial. Es importante señalar que hay también un despliegue ya establecido para lo que es el viala. Pero por lo tanto, aquí en lo que es a su amigo, a la ciudad de Torre, prácticamente es mínimo el dispositivo de seguridad que se tiene. Hay elementos de vigilancia, lo que es la guardia normal y privada, por parte de lo que es las autoridades aeropuertuarias, pero sin embargo sí que ha establecido una valla para evitar el congestionamiento a la seguridad de los viales. Se espera que hay un periodo de que ayer está llegando a autoridades militares, hay elementos de la roja también dispuestos en el lugar para cualquier contingencia que se pudiera presentar y siguen hablando a autoridades que están ya presentando prácticamente en lo que es su recento al presidente de la visita. Igualmente, aquí en la sala de arriba, pues están ya algunas autoridades municipales de la zona metropolitana, autoridades estatales y lo que son el mando especial de la laguna. Así es, ya se nos confirmó que aterruzó el avión, estamos a dar unos minutos prácticamente de que salga por la puerta, y pues todos aquí a la expectativa, los ciudadanos, los porteros, los clientes, los intereses de comunicación, tanto nacionales como locales, que están prácticamente aquí haciendo guardias para la salida del presidente de la República. Ya se, ya se, la salida de los primeros pasajeros, pues prácticamente, por caso, sale casi tipo, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? No se, con el mar en el rostro, pero ya, ya están saliendo los pasajeros y esperamos que en un momento, prácticamente, se dé la salida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien viaje en un vuelo comercial. Gracias. 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 ¡Un honor! Muchas gracias, Gracias. Gracias. ¡Un honor! ¡Suscríbete! 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 ¡Justicia para Roberto! ¡Justicia para Roberto! ¡Justicia para Roberto! ¡Mira, obrador! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Justicia para Roberto! ¡Viva el campo! ¡Que queremos estar orgullosos de nuestro presidente! ¡México está orgulloso de López Obrador! ¡Justicia para Roberto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas a salir? ¿Por aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la camioneta que transporta al lado del presidente de la república ¿Me acuerdo? Cuidado pariente, más despacio Esa es la camioneta que transporta al lado del presidente de la república Señor presidente Una promesa cumplida de venir aquí a la ciudad de Torreón Estamos de regreso a Torreón, aquí en la laguna Vamos a tener un acto y venimos a hablar con la gente A hacerles el planteamiento de lo que va a ser el gobierno De las acciones del gobierno De manera coordinada con los gobiernos estatales de Durango y de Coahuila Y con los gobiernos municipales de la laguna Nos están viendo en vivo en la página de Siglo de Torreón Un mensaje a todos los laguneros Bueno, es un abrazo fraterno, cariñoso Un feliz año Y vamos a cumplir con todos los compromisos No vamos a fallar ¿Cómo se esperaba, señor, ya casi un mes de ser presidente? Vamos bien, vamos muy bien Súbete bien, súbete bien Estas fueron las palabras del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Se dirige al teatro Nasas En el corazón del centro de la ciudad de Torreón ¡Súbete bien! ¡Súbete bien! Estamos en el perifético de la ciudad de Torreón Siguiendo el arribo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ¡Gracias! 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 aquí vemos parte del compote el compote ¡Vamos! Estamos ya en el boulevard Nassas. Visión al teatro Nassas. ¡Vamos! Casi se empieza a bajar el barrio de la ciudad. Todas las pones en el barrio de la ciudad. Soy un barrio de la ciudad. Está dándose esa nube. Prometo de regresar a la laguna. Sí, estamos aquí de nuevo en Torreón. Y me da mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento agarramos la calle Falcón rumbo al centro de la ciudad de Torreón. Son las calles del poniente de Torreón a las cuales está llegando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El cual presentará el plan de desarrollo para la laguna. Esta es la camioneta que transborda el presidente de la República. Estamos sobre la calle Falcón. La gente no sabe que en este convivio no se sienta. Por eso, las miradas de sorpresa de algunos ciudadanos. Vamos a la altura de la jurisdicción sanitaria número 6. Aquí en la colonia Francisco Villaponiente, en la colonia Esparza. Habla de la colonia Aplación Los Ángeles por la colonia Moderna. La gente, la gente, saluda al presidente. Incluso se baja. Felicidades. 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 Siempre me gusta conocer más a los empresarios. Gracias. Caras de emoción de los ciudadanos al reconocer que en esta gran meta va el presidente de la República. Ok. Esa es gente que está en la canasta. ¡Es que no se fóla a una bicicleta! ya estamos llegando a la altura de la plaza de toros se tomara la glorieta y aquí nos vamos cuidando son ciudadanos ustedes aquí vienen acompañando al presidente así es, correcto ¿qué les parece que el presidente venga por las calles del centro de la ciudad? excelente, excelente, se identifica a todo el pueblo con él el pueblo está con él ¿qué siente el señor presidente que lo acompañe la ciudadanía? pues este, da mucho gusto y además implica implica una gran responsabilidad, yo no le voy a fallar al pueblo estamos con usted yo no le voy a fallar al pueblo implica una gran confianza palabras del presidente de la república Enrique Manuel López Obrador aquí por las calles del centro de la ciudad de toros que bien Martita espero de este recibimiento señor presidente me da mucho gusto la verdad estar aquí la gente de la laguna siempre ha sido muy fraterna muy solidaria esto obliga, nobleza obliga yo voy a estar aquí periódicamente hoy vamos a dar a conocer acciones del gobierno federal para la laguna y voy a estar viniendo para que no quede en palabras que esto que vamos a anunciar hoy se convierta en hechos perfecto, muchas gracias estamos llegando a la altura de la manía Matamoros a unos metros de la casa de guitarra del ciclo la gente baja sus automóviles para tomarse más cerca, para saludarlo ven, dale, dale, vamos estamos llegando a la avenida Matamoros ya a la espera de que de que arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador después de un recorrido del aeropuerto internacional de la ciudad de Torreón en su trayecto diferentes ciudadanos se bajaron a saludarle a tomarse la foto a custodiarle en su camino lo acompaña el jefe de gabinete Afranso Romo felicidades la gente se acerca para su lugar a tomarse la foto pero también para entregarle peticiones la gente corre para entregarle plenos peticiones tomará la avenida Morelos para llegar por la entrada de la calle Cepeda Presidente Fétanos, por favor Fétanos Presidente ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Del equipo? ¿Una bolita? ¿Una bolita? ¡Ah, ándele! ¿Qué señor? Siete un octavo, siete un cuarto ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande, güey? Siete un cuarto Siete un cuarto Esta está bien ¿Esta? ¿Póngsele para tomarnos una foto? Espérame un instantito para tomarnos la foto nomás ¡Presidente! 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 ¡Llévate las dos! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va a matar! ¡Presidente! ¡Presidente! La gente se acerca a saludarle ¡Presidente! ¡No se va a hacer! ¡Presidente! ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer! ¡No se va a hacer! Gracias por ver el video. Con permiso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y dos militares, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña el gobernador constitucional del estado de Coahuila, de San José Ingeniero, Miguel Ángel Vigiene Sobis. Nos vamos por la presencia del gobernador constitucional del estado de Durango, licenciado doctor José Rosa Castillo. Nos acompaña el primero, Alfonso Romo Garza, jefe de oficina de presidencia. Queremos agradecer la presencia de la doctora Graciela Márquez de Escorí, secretaria de Economía. Nos acompaña la ingeniero María Luisa Almores González, secretaria de Fiesta. Nos acompaña el doctor Gabriel García Hernández, coordinador general de programas integrales de desarrollo. Contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el licenciado Jorge Cermeño Infante, presidente de la Ciudad de Menores. En estos momentos vamos a escuchar un mensaje por parte del gobernador constitucional del estado de Coahuila, de San José, ingeniero revelable Miguel Méndez Solís. ¡Ah, no estoy vivo! ¡Esperame! ¡Aplausos! 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 José Rosas Aiturro. Saludos como presto a los integrantes del presidio, la alcalde de Correón, Jorge Serrera Guadalajara. A la senadora, al senador, a las diputadas y diputados federales que hoy nos acompañan, les damos la bienvenida a este reciclo. A los representantes de los diferentes municipios de la Comarca Correón, de Corruina y de Durango, sean todos bienvenidos. Agradezco la presencia de los funcionarios públicos federales que hoy nos acompañan de manera especial a los empresarios y a los medios de comunicación. Señor presidente, Manuel López Obrador, lo recibimos con los brazos abiertos en esta tierra, donde se han forjado mujeres y hombres con talento y esfuerzo. Todos hemos vencido al desierto para visitar una de las zonas metropolitanas más importantes de México. Es aquí en la Comarca de la Mulera, donde el presidente de Venezuela encontró a mexicanos de Álex a la Patria y lo acompañaron durante la serie de las tropas francesas de intervención en su viaje al norte del país y además le ayudaron a encontrar un lugar seguro para resguardar el preciado archivo residencial en la cueva de tabaco en el municipio de Matamoros. Desde el acto de justicia y 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 de justicia de Lázaro Cárdenas, los exigiratarios de 36 formaron una tradición de fe y dedicación al campo con la que se convirtieron en los primeros protagonistas del cambio del pie en México, de derechos sociales violentados al de una nación nueva de libertades y esperanzas. Desde entonces los ideales de Benito Juárez y de Lázaro Cárdenas han sido un código de ética para forjar la comarca a la moneda y afianzar el amor a la tierra que nos identifica y nos humillan. Aquí están los mejores productores de leche, carne, algodón, melón, saldía, caprino, sorbo y de nuez de nuestro país. Las estadísticas oficiales nos ubican como el principal productor de melón con el 25% de la producción nacional. Es decir, que uno de cada cuatro melones que se cosechan en el país son de comunidad. Somos el segundo productor de leche de bovino con una producción de más de 1.337 millones de litros anuales. Esto representa más del 11% de la producción nacional. De leche de caprino, de carne de caprino, de sorbo corrajero y el tercer lugar en producción de alabotos de hueso y el nuevo constituyente de la producción de manzana. Se tiene también el mejor ganado de exportación reconocido en la coranja de la manera. Aliderando la industria alimentaria para el presente de los pueblos y las alumnas tomando el sector con sonrín y manos naturales a la par del energético. En el municipio de Viesca se encuentra el parque solar más grande del continente americano y el segundo más grande del mundo. Trabajamos para ser cada día más competitivos y más inversionistas para la ciudad y más economía. promovimos la economía y la generación de empleos sobre el camino más seguro para que el año se pueda permitir el poder de la capitalidad de vida. La política que se ha traslado de la vacuna como la de la vacuna y la economía se centra en la diversificación de la estructura productiva del estilo de la calle. El apoyo a los campos es una novedad porque ahí tienen todos los alimentos que son sus niños y el sustento para implementar las comunidades de la vida y de la creación. El apoyo a los pequeños y grandes productores ha sido una estrategia permanente para que no recaiga el sector agrícola alimentario de creer agentes reales y de esta forma buscar recuperar las desigualdades sociales que aún persisten. Los avances que hoy se tienen en materia de seguridad son bases para el feminismo autónomo donde el gobierno de Durante y las Fuerzas Armadas hemos computado esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos visitantes automobilistas y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas y los trabajos se han convertido con el manto de llegar a la luna reconocido el modelo a nivel nacional en materia de seguridad. Señor Presidente, somos un Estado en desarrollo de tres puestas con una dignidad comprometida con las oportunidades que tenemos y las grandes alternativas que brindan al desarrollo y una excelente candidabilidad. Somos un Estado inseliscible con su plan global que garantía a los inversionistas. Los convenios estamos preparados para los grandes retos y dispuestos a trabajar a su lado para consolidarnos con una universidad moderna, productiva y de oportunidad a su aposo. Gracias por haber concentrado el tema de la minería y sus planes de gobierno. ¡Esta! Esa es una economía republicana y central del país. Se ha gustado empezar un crecimiento económico a través de la competitividad aquí y aprovechar el potencial de desarrollo que tiene la democracia de la minería. Hemos crecido su gran cultura a través de los recursos que se han destinado en su momento para el desarrollo de las zonas de los comunitarios. Por ello, atentamente solicitamos su apoyo, señor presidente, para que sea considerada la luna como una zona económica especial, ya que contamos con una construcción para la tercera estratégica y seguimos construyendo una mejor infraestructura para el desarrollo y servicios educativos de calidad. La comarca de la moneda tiene la potencial y la capacidad para llevar los estados productivos y económicos a los mayores empresas. Cada municipio de la comarca de la moneda tiene mucho que aportar a México. Aquí hay tierra de cien, contamos los trabajadores altamente calificados y sobre todo tenemos los mejores que es la fortaleza de nuestra gente. Los congresos trabajaremos coordinadamente con su gobierno en el fondo de México más justo, más colectivo y donde sea la realidad los derechos por los financieros de nuestros antepasados. cuenta siempre con la voluntad de contribuir para que con los gobiernos sociales que refiere a su gobierno saquemos adelante al país. Tu familia espera que le haga bien al presidente de Emanuel López Obrador. ¡Más bien! ¡Más bien! En este estado en particular de la humanidad de la moneda aliados para ser de México el país que todos los americanos anhelamos. México está listo para ocupar el desastre que corresponde en el concierto de las naciones justo el estado de su riqueza central en su patrimonio natural y el sur para el valor capital humano. Señor presidente muchas gracias por su visita. Estamos seguros de sus nuevos proyectos que dan para el bien de la prosperidad y la paz de tu familia y de la comarca de la moneda sobre todo de México. Solo le pedimos a mi hijo presidente que considere a nuestro estado que siempre lo tenga en México y que haga suyo el sentir de los habitantes de la comarca de la moneda por su atención y por su atención los Muchos Vamos a continuación a extrever mensaje por parte de los Gobernador Constitucional del Estado de Granada, doctor José Rosas Escuro. Señoras y señores, estimadas amigas y amigos de la laguna, hoy es un gran gusto recibir en esta región de hombres y mujeres trabajadores, como lo es nuestra laguna, recibir al señor presidente de México, a nuestro amigo licenciado Manuel López Obrador. ¡Bienvenido a la rosa, poca y ciudadana! Señor gobernador del Estado de Coahuila, estimado amigo licenciado, gracias por la hospitalidad. Saludos la presencia de los funcionarios del gobierno del presidente Manuel López Obrador, bienvenido aquí a la laguna, igualmente a la doctora de la Hacienda, gracias, igualmente de la doctora de la Hacienda, que pronto nos vamos a recibir el 25 en Durango, y desde luego, saludar la presencia del señor presidente municipal, delicado Jorge Fernández Infante, presidente municipal de Torrego, gracias por la hospitalidad. Señores legisladores locales y federales de los estados de Coahuila y Durango, señores señores representantes de las diferentes instituciones del gobierno federal, a nuestro jefe que nos estamos siempre reconociendo a su trabajo, al compromiso con esta región, decirles que hoy nos sentimos muy complacidos de recibir a unos días de haber asumido la presidencia de la república, a su presidente, a la dirección de Manuel López Obrador, que venga a esta región, a la región de la laguna, a reiterar los compromisos que él ha hecho y que hoy viene a presentarlos por el pueblo de esta región de la laguna, donde la laguna requiere desde luego de la solidaridad del gobierno de la república para salir adelante. Esta región tiene una gran requerida, la mayor requerida está en sus mujeres y sus hombres. aquí tenemos a las instituciones de educación que forman a los jóvenes para poder detonar el desarrollo de esta región inmenso. que es lo que requerimos, señor presidente, que sigamos trabajando de la mano los gobiernos locales a los municipales, los gobiernos estatales con su gobierno para que podamos detonar esta región que tiene la mejor conectividad hacia el centro del país, hacia el sur de los Estados Unidos, que ahora con la carretera a Mazatlán, tiene la conectividad no solo con el Pacífico mexicano, sino lo tiene con el continente asiático, que es una gran oportunidad para esta región y para México. Por ello, le pedimos nuevamente, señor presidente, su apoyo para que el puerto de Mazatlán sea un puerto de altura y que el corredor económico del norte, que inicia desde Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y Zacatecas, realmente pueda ser una parte que ayude a detonar el desarrollo de nuestro país en el norte. En el norte hoy vemos que los programas que se han anunciado, estamos seguros de que habrán que dar grandes beneficios para esta región. Hoy le pedimos que en esta zona podamos apoyar a todos los creadores, a los que tienen esa iniciativa, a los empresarios, a todos los productores para poder tener un régimen fiscal, como lo decía el gobernador de Internet, que pueda ayudar a competir con la parte norte de nuestro país. Porque nosotros no estamos ni estamos cerca del centro ni estamos cerca del norte, quedamos en un lugar intermedio. Yo hoy quiero decirle que en Durango y en Malaguna la gente tiene una gran confianza en su gobierno. Estamos seguros que con la política social que ustedes están implementando, habremos de sacar de la clase del rezago a muchas comunidades. Pero también necesitamos de su apoyo para incentivar la producción, tanto el sector agrícola, agropecuario, industrial y que esta región en materia agropecuaria es una de las más ricas del país pueda seguir siendo este detonante para la economía de toda esta parte del centro norte del país. Y desde luego, en materia industrial, esta es una de las regiones que tiene las mejores condiciones para invertir. Porque aquí, como lo decía el gobernador Riquel, hay que pasar a la hora hace muchos años que no tenemos ruedas. Y eso habla de que hay compromiso de los trabajadores y de los empresarios para trabajar costando bien la mano. Y decirle que nosotros vamos a seguir trabajando con usted, con las autoridades municipales, coordinándonos con el gobierno de Coahuila, con el gobernador Riquelme, para que de esta manera podamos dar mejores resultados. Y decirle que esta es una región que en materia de seguridad es un ejemplo en que cuando hay coordinación se pueda avanzar. No estamos en el centro de problemas. Tenemos riesgos muy importantes todavía. Pero hemos avanzado de manera muy importante en este tema. Retenimos nuestro apoyo para seguir generando mejores condiciones para la inversión y para que haya mejor seguridad. Necesitamos en la laguna también impulsar el proyecto que ya se ha iniciado en Coahuila, como lo es en Metrobús. En Metrobús tiene que ser un proyecto no solo para la parte de Coahuila, sino también para lo que está pasando. Porque si no, de lo contrario, lamentablemente el beneficio no se logra no siquiera. Tenemos también el reto de poder suministrar agua en cantidad y calidad en los próximos años para nuestra laguna y su apoyo ahí será muy importante para que juntos vayamos viendo qué es lo que se requiere hacer para no solo tener agua de calidad, sino tener la cantidad para poder seguir desarrollando a esta región. Decirle, señor presidente, que estamos muy contentos con su visita y que en Durango, además del apoyo que obtuvimos en el presupuesto, próximamente con su respaldo se iniciará la plantación de los 5.000 cámaras y árboles frutales y madenables, y esto vendrá también a mejorar el desarrollo de las diferentes regiones de nuestro estado. Decirle que la laguna es un polo de desarrollo muy importante, pero que advenimos de mejor infraestructura industrial, que requerimos de mejor servicios, que requerimos de la suma de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad y de las instituciones gubernamentales para poder hacer realidad ese anhelo, ese sueño de los marineros de ser la región en el polo de desarrollo del centro norte del norte del país, que realmente pueda generar condiciones para que los jóvenes que terminan una carrera profesional en la región de la Boguera se queden, no solo estudien aquí, sino que puedan trabajar en esta región. Decirle por eso, que estamos muy contentos con su visita y que estamos seguros que con su apoyo y que estamos seguros con su visita. Y, por lo tanto, habremos de detonar los recursos del punto metropolitano que están por liberarse del ejercicio del 2018, más los que se han establecido en el presupuesto para el 2019, y que esos recursos, como todos los demás, tenemos que manejarlos con total transparencia. Pero además, en proyectos donde la sociedad sea la primera en avalar los mismos para que de esa forma lo que invitamos acá tenga la rentabilidad de la sociedad estar esperando. Creo que con su apoyo lo vamos a lograr. Una vez más, bienvenidos a La Ramona, bienvenido a Durango, porque aquí estamos, hermanados, Coahuila y Juan. Es la única región metropolitana en el país fuera de la Ciudad de México y en el Estado de México que están llamadas en más de una entidad federativa. Las demás zonas metropolitanas solo corresponden a una entidad. Por eso aquí la necesidad de tomar las escuelas. Aquí se requiere esta coordinación, este respaldo de su gobierno y de los gobernadores, de los presidentes y presidentas municipales para trabajar en un solo equipo. Tenga usted la seguridad que en Durango habrá de encontrar siempre la disposición de la sociedad y de su amigo el gobernador para trabajar muy de la mano en su gobierno. Juntos vamos a ser educandos en reforma humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por presentar el doctor José Rosas Estudio. A continuación, vamos a la presentación de los programas integrales de desarrollo para la lucha. Por parte, el presidente de los Estados Unidos militares, licenciado Andrés Manuel López Urbano. Gracias, amigos. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Torreón, en la Comarca de la Comunera. También, muchas gracias por participar en este acto, en esta asamblea. Yo también, muchas gracias por actuar con mucha responsabilidad y respeto. Necesitamos de la unidad, de todas, de todos, la sociedad, es decir, nuestro pueblo, nuestro pueblo, de las autoridades, sean... sean policiales generales, sean presidentes municipales, desde luego los gobernadores, los legisladores, locales, federales, todos juntos para llevar a cabo lo que hemos denominado la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Se requiere de la suma de voluntades, de esfuerzos y que se acepte que ya hay un despertar ciudadano que no somos ciudadanos imaginarios, que somos ciudadanos despertados y que tenemos todos conciencia y dinero para decidir cuando se presenten elecciones. Cada quien libremente va a elegir. Esta es la tierra también del presidente con más votación democrática que hemos tenido, Francisco Imaneo, apóstol. Por eso es muy importante vacunar y en este tiempo interelectoral, si no hay elecciones, unirnos todos. Ya cuando lleguen las campañas, pues cada quien con su partido, pero como su nombre lo indica, partido es una parte. El gobierno es todo. El gobierno es el pueblo y para el pueblo. Y todo el pueblo. Tengo a la mano a explicarles por qué se va a llevar a cabo una acción integral en esta región que se une por cuestiones sociales, culturales, históricas y que esta comarca garonera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades negativas, por lo único, por lo único, por lo único, pues es al mismo tiempo esta región una entidad. Si no formar, si realmente es una región con características propias. Y por eso se tiene que aprender de esa manera. Ya estuve en Durango, en la capital, estuve en Santillo, en la capital de Coahuila, y por lo único, pero tenían que venir aquí, con ustedes. Y nos vamos a seguir en contacto. Este es el inicio del gobierno. Y yo quiero tener una comunicación permanente con ustedes. No va a haber divorcio. Desde el gobierno y gobierno. Me lo dije, me lo dije. Me lo dije, me lo dije. Me lo dije, me lo dije del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Ya les puedo enarcar en tres meses y nos vamos a volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo dije, me lo dije. Me lo dije a mi propósito. No tengo nada, a dar a conocer lo que vamos a llevar a cabo. Inicialmente. Y en tres meses de evaluarlo. Cuando yo regrese, en tres meses, ya esto, ya debo empezar aplicándose. de haber estado convertido en realidad en hechos, pero quería exponerles qué es lo que vamos a hacer. Lo primero es el bienestar, que todos nos formemos en esta sociedad solidaria, que todos participemos, que todos actuemos de manera fraterna y que haya la satisfacción de que se está ayudando al prójimo, los desejantes, el primer bienestar de la iglesia. Estamos en siete años en estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y son tiempos para la fraternidad, para el amor. Y que es mejor estar bien nosotros mismos, pero también que esté bien el prójimo, estemos bien todos. Y esto es lo que nos va a hacer sentirnos felices. La felicidad es eso, no es solo mudar bienes materiales, nosotros, es el bienestar material, es el bienestar del alma, la felicidad, es estar bien con uno mismo, es también con nuestra conciencia, es también con el prójimo. Entonces, lo primero es el bienestar. Vamos a empezar así. Vamos a empezar esa manera. Bueno, por eso, nos individualizamos y no se piensa en los demás. Yo vengo a Chérez, por ejemplo, que se va a cumplir el compromiso con los sabores y compañeros. Y esto, no es justicia de otro, pero sí es satisfactorio que se sepa que todos los adultos mayores de la Comunidad de la Comunidad van a tener una discusión. Y que lo que recibían va a aumentar para todo. Y ahora la discusión va a ser en 1.574 pesos mensuales. ¿Cuántos se recibían? Se recibían 1.200 pesos cada dos meses. Ahora la va a ser 1.572 pesos mensuales. Y solo recibían este apoyo los que no tenían seguridad social. Es decir, los presionados del Issste, del Seguro, no recibían este apoyo. Ahora va a ser universal. Van a recibir este apoyo todos los adultos mayores. ¡Eso es mi presidente, señor presidente! ¡A los 16 municipios de los dos estados de la Veruna! Pues 46.000 adultos mayores van a recibir este apoyo. Este apoyo y todos los apoyos del gobierno se van a entregar de manera directa. Ya no van a ver ni 30 ni años. Por eso se salgan a las manos, para que cada uno de los dos mayores tenga justa la fecha pueda ir a una institución marcaria y sacar su dinero, sin intervención. También les puedo informar que los niños, niñas con discapacidad, personas con discapacidad, van a decirles, lo mismo que nos sabemos hoy, 1.234 presos mensuales y van a ayudarse a 4.281 niños y niñas de la Comarca de la Mulera. ¡Vamos a mis amigos! Dicimos el compromiso de que se iban a atender a los jóvenes, que nunca más se les iba a dar respaldo a los jóvenes, que ya no queremos que se siga hablando de ninis, que es el término despectivo. Ninis les dice, porque ni estudian ni trabajan. Nosotros no queremos eso, porque no es culpa de los jóvenes. No ha habido oportunidades. Y ahora se va a garantizar que ninguno se quede sin oportunidad de trabajo y de estudio. ¡Vamos a cumplir! ¡Vamos a cumplir! ¡Vamos a cumplir! ¡Vamos a cumplir! Les puedo decir, general, desde ahora, vamos a empezar a ser contratados 10.600 jóvenes de la Comarca de la Mulera. Un programa para 10.600 jóvenes. Desde 18 a 20 años que no tengan trabajo, todos van a ser contratados. No va a quedar un joven sin trabajo. ¡Vamos a contratar! y van a trabajar como aprendices que les van a asignar, van a tener tutores que van a ser comerciantes, que les empresarios, que los van a ir al lado y el gobierno va a pagar la nómina de estos jóvenes, que les va a pagar 3.600 pesos mensuales para iniciar. Con la idea, repito, de que todos tengan trabajo. Ayer, ni a conocer, de que no se va a repetir el robo del combustible. Se acabó. No va a haber caminón ni arriba ni abajo. Y les voy haciendo llamadas a las familias para que hagan con los jóvenes. Así que les diga, no te metas en esos asuntos. No tomes ese camino. Ahora hay trabajo. Y si vas a un módulo de gobierno, a la coordinación del gobierno, aquí en Torreón, o en cualquier municipio, te van a decir dónde te escriben para que tengas trabajo. Y no tomes el camino de las voluntas antisociales. A ver, trabajo. Lo mismo con los estudiantes. Se van a entregar becas para los estudiantes en el nivel básico de familias pobres. Va a continuar el programa de Prospera. No hay nada más que con otro método, porque va a entregarse de manera directa el apoyo. Estamos, ahora que se levanta el censo, estamos encontrando que hay un censo que se tenía en personas que no aparecen o que aparecen pero no recibían lo que supuestamente tenían que recibir. Por eso, se va a arreglar, van a tener becas los estudiantes de la madre secundaria y becas todos los estudiantes de la madre secundaria. Todos. Con excepción. Con excepción. Con excepción. Con excepción. En las buenas ventas, en el nivel medio superior, suben 800 pesos mensuales. Quisiéramos más, pero no podemos, por lo pronto. Pero sí, cada dos meses, 1.600 pesos. A todos los estudiantes en la Azul Cala. Con excepción. ¡Cambrilo! Con excepción, no abandonan escuela! Son de que es el rобo más afectivo, pues será la adolescencia. Y es también en donde se registra más deseación, es por la. Se va toda la escuela, porque muchas veces no hay para el pasado ni siquiera para los más interesados. por eso se decidió de todos los jóvenes que estudian preparatoria denunciar estas fechas lo mismo para que aprovecho para decirles que hay en el presupuesto una partida de dos mil millones para ya no le llamamos guarderías sustancias para dos mil pequeñas demandas de trabajo con problemas de discapacidad les expreso también que alrededor de tres mil jóvenes de la comarca de la moneda que estudian en nivel superior en universidades en las escuelas técnicas de nivel superior van a tener una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales tres mil vamos a empezar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles temporales por eso se va a crear una nueva universidad en San Pedro de las coronas ya saben ustedes no quiero polemizar será como una decisión que está en este asunto en el Congreso pero le digo a las maestras a los maestros que tienen bien una iniciativa de reforma para cancelar lo que yo he conseguido que son encima de reforma de la mamá de la reforma de la vida vamos a apoyar actividad productiva de la vacuna si hoy hoy tengo el segundo documento para proteger 17 millones de niños y adolescentes en el país por directias milagres y la familia ya nos hemos organizado la sociedad civil para resolver este asunto como una prueba de la auto y luego que se haga a nivel nacional tú ya conoces estos datos desde hace años pero ya se entregó la doctora Milagra la cuestión de salud y la cuestión del senado también y ayer se entregó el palacio nacional ahí a mi ciudadana se pidió una entrevista contigo pero señora que es el senado de que es sustancialmente importante atender a nivel nacional yo te informo a ti que el presupuesto del año próximo se está contemplando 10 mil millones de pesos para niños y niñas con problemas de discapacidades 10 mil millones que pueden formar en un caso en la historia del país y a las pruebas de regidor nunca se vea intermitido tanto porque no es un gas es una inversión a favor de la gente niña de la gente necesidad y vamos a seguir a jugar necesidad que vamos estamos hasta arriba esta buena coordinación que se ha hecho mis compañeros discapacidad se nos dijeron que es una salida pero estamos aquí por reto porque nuestro voto nos da su cuenta que no son elecciones y que vino México y como dice usted me canso que no me canso para que todas las ganas tengan una rama en cada lina que hagan con la salida señor presidente Muy bien. Usted se llama a todos, no solo a los organizadores del acto, sino a todos. Ser más respetuosos, más solidarios. Y con poco y tomando conciencia del respeto a las personas con discapacidad. Continúo, vamos a apoyar el campo, la laguna, su compromiso. Vamos a iniciar con dos acciones. Una, cada seis meses se debe entregar un apoyo a los productores, sean equilateros o pequeños propietarios. Cada seis meses, de manera libre. Y la otra acción es de que se han fijado precios de garantía para los productos básicos. Se les va a pagar más a los productores del maíz, a los productores del pregol. En este caso, va a haber un precio de garantía para los productores de leche, de la laguna y del país. Tenemos que buscar un acuerdo. Tenemos que buscar una reconciliación para que se pueda convivir en armonía. Tanto que el campesino sea formadero, sea cicatral, o bien, o bien, o bien, y del mediano y gran productor, se puede conseguir que se armoníen. Lo mismo, se tiene que armonizar y narrar los productivos con el respeto a la naturaleza, como incluso racional, adecuado, de la laguna. Pero como se puede, siempre y cuando, hablemos, dialoguemos y no se me conta nada. Decide el presidente Juárez, nada sobre la fuerza, contra la razón y el delito. Vamos a buscar una conciliación y vamos a impulsar la integridad productiva al mismo tiempo que se respete el medio ambiente. No, el plazo nos va a obligar. Además, tiene un desafío. Y para eso, son los cambios. Para resolver problemas. ¿Por qué se volvó? Por un cambio para establecer una nueva forma de hacer política. Y eso lo vamos a hacer. No es un cambio del gobierno, es un cambio del régimen. ¿Ya? Además, gracias. Porque... No, no, no. Ahora, todos juntos, vamos a buscar nuevos caminos, nuevos medios. Y buscando la unidad. Siempre buscando la unidad. Y les digo, no, me gusta, fíjense, que yo fui un escritor durante muchos años, a muchos años. Este... Y muy causado. Que muera. Que muera el frío. No muera el frío. No me gusta eso. Vamos. Vamos. No, 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 no. Este... No vernos como enemigos. Si acaso, somos adversarios. Pero no enemigos. No hay que tener enemigos. a que nos vemos con amigos y buscar la reconciliación en todo yo quiero comentarles a ustedes que vamos a fortalecer el sistema de abasto de toda la compañera de la mujer se van a mejorar los almacenes y se van a utilizar estos almacenes para la compra de los productos del campo y es en estos almacenes los que se va a aplicar el pago justo con los productos los precios de garantía y quiero decirles también que voy a cumplir el compromiso y está conmigo Alfonso Romo que me ha ayudado mucho que es un empresario con dirección social buena y es un empresario con dirección social que es un empresario público con dirección social y está aquí también el director del nacional financiero Eugenio Ane por decir ¿se acuerdan ustedes que yo leí en la campaña de que se iba a desestratizar con el gobierno federal porque México no solo es la capital de los públicos son todas las regiones del país bueno tengo la cabeza de que el nacional financiero va a funcionar aquí en Torreón es parte de la desestratización y ¿qué es nacional financiero? pues es una banca de desarrollo para impulsar actividades productivas para apoyar a pequeños, a medianos empresarios pequeños y medianos comerciales pues ya van a tener aquí la sede de nacional financiero ¡Bien! 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 Por otro mañana que vamos a hablar de conocer el plan de desarrollo económico en Nuevo Nuevo vamos a reafirmar el compromiso de la Secretaría de Economía de Gobierno de Federal va a estar en Monterrey Nuevo León aquí está la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía se dice doctora ya ven nosotros que somos del pueblo siempre pensamos es médico no es que ahora doctor después de la licenciatura estudian la maestría y luego otro gran que es el de doctor Graciela Márquez es doctora de Economía o sea ella va a estar trabajando en Monterrey Nuevo León muy cerca de ella también vamos a enfrentar el grave problema de la de la reacción médica y de los medicamentos hay una crisis grave por el mal servicio de salud no funcionan los centros de salud los hospitales no hay medicinas en los centros de salud todo esto lo vamos a atender de manera conjunta con los gobiernos de Coahuila y de Durango hago un paréntesis para decir que he tenido el apoyo el respaldo y el respeto de los dos gobernadores de Coahuila y de Durango nos estamos apagando juntos sumando esfuerzos recursos voluntarios vamos también a apagar esto tiene que ver con economía y con nacional financiera van a haber créditos a la palabra esto es sin papeleos sin trámite para productores del campo y de la ciudad créditos para pequeños productores pequeños empresarios pequeños comerciales vamos también a entregar de manera directa a las autoridades municipales los fondos que les corresponden por el impuesto que se cobra a la extracción de minerales los fondos mineros se van a entregar de manera directa a los gobiernos municipales en el caso de la laguna son alrededor de 86 millones de pesos para municipios como Matamoros San Pedro Torreón Viesca Huenca Mepiní Rodeo entre otros vamos a invertir en el mantenimiento de la conservación de las carreteras decidimos tener tres prioridades primero mantener la infraestructura que no se nos tienen bachis las carreteras que no se nos traiga la falta de mantenimiento las aulas de salud entonces entonces se logró este propósito segundo es contemplar en el presupuesto recursos para dar la oportunidad a obras en proceso obras que ya están iniciadas ni modo que digamos eso no nos corresponde porque los gobiernos anteriores ya que esas obras iniciadas en proceso hay inversión hay presupuesto y el presupuesto es dinero del pueblo es dinero de todos no se puede dejar estas obras a medio vamos a terminar todas las obras en proceso esa es la segunda prioridad y la tercera es iniciar los nuevos programas pero en cuanto al mantenimiento en cuanto al mantenimiento de caminos vamos a destinar para la laguna de inicio 500 millones de pesos para la conservación de carreteras y eso es lo que vuelo que es también se van a terminar centros de salud hospitales que están inconclusos ese es un compromiso de legones y otros que están sin terminar y que nos va a dar continuidad a la obra de en nuestro bus de aquí de Coahuila vamos a que no solo incluya Coahuila sino que se amplíe a Gómez Panacio que me adentro ya se está representando para esto un interrupción y este compromiso de 474 millones de pesos vamos porque yo estoy informado ya no existe el CISEM somos libres ya no desapareció pero todo informado porque la misma gente me dice todo lo que sucede entonces hasta que otras acercas de la construcción de las obras pero vamos a estar todos ahora pendientes para que no se estén tanto en realizar las obras y sobre todo que no haya corrupción cero corrupción vamos a destinar recursos para mejorar las unidades de atención médica del seguro social de la laguna y vamos también a ayudar mucho en el amasco y la contaminización del agua es un problema serio de la laguna se van a terminar obras en proceso también quiero para terminar decirles que se va a mantener el mando especial de seguridad para la laguna hoy de acuerdo con el general secretario con el almirante el secretario de Marina se trató este tema y quiero comentar como aquí lo mencionó el gobernador de Joaquila el gobernador de Durango no es que se hayan resuelto todos los problemas de seguridad de la laguna pero si funcionó la estrategia de mando especial de mando único por eso se va a reforzar y se va a utilizar de ejemplo para aplicarse en otras regiones del país y un mucho gusto de aquí a los generales porque estamos trabajando para la creación de la cuarta nacional con el apoyo del ejército que es un ejército surgido del pueblo de ejército revolucionario también donde nació el ejército en Coahuila aquí en Coahuila después de la reacción de muerte después del asesinato cobal al presidente Madero es más que no después unos días antes sé que el asesinato cobal de madero y el vicepresidente de los suaves aquí un gobernador de los Cristiano Carranza el único gobernador que es entonces que se enfrentó a Victoria la muerte y la legislatura de este estado constituyó el ejército vigente este ejército revolucionario es todo un informal eso me da mucho gusto decirles vamos a continuar con este modelo de la petición al problema de la seguridad pública con respecto a los derechos humanos y me da mucho gusto estar aquí el Real Guillén que es de Chiapas precisamente de la tierra de la de San de Domínguez le recordamos muchas gracias amigas amigos ya quedamos nos vamos a volver a encontrar en tres meses esto debía conocer ya vamos a saber que se está haciendo en que se ha avanzado que queda pendiente y esto podemos también considerarlo como el programa básico como el programa mínimo porque vamos a seguir impulsando el desarrollo de la laguna que viva el pueblo de la laguna que viva el pueblo de la laguna que viva que viva el pueblo de la laguna que viva que viva que viva Francisco de Mareo que viva que viva de Nostrano Carenza que viva 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 antes de terminar le pedimos a todos los presentes ponernos en pie y descubrimos la cabeza si es el caso para entionar con este medio respeto nuestro libro nacional de Ficar Mareo Sino patria y ser de su oliva Que la paz y la paz del divino Que en el cielo no perdemos El periférico A su sangre estará en el hijo Los guarados, sanzas y sueños Que su patria querida en el cielo Que su patria y ser de su oliva Con un gran salito de los Que en el cielo no perdemos El periférico a su sangre estará en el hijo Y que en el cielo no perdemos La paz y la paz y la paz A su amor, sanzas y sueños Que su patria y ser de su oliva A su amor, sanzas y sueños Muchísimas gracias por su presencia Nos ha sido coordinada la presentación del programa Integral de Desarrollo para la Lula Por su presencia Muchísimas gracias Y un muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!